Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a ver como poder enviar dinero en Paypal, amigos y familiares, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Paypal, vamos a ir al sitio web de Paypal y accedemos a nuestra cuenta. Dirígete a la sección enviar y solicitar dinero. Una vez entró de tu cuenta busca la opción enviar y solicitar dinero. Selecciona enviar dinero a amigos y familiares. Elige la opción para evitar condiciones asociadas a transacciones de bienes y servicios. Ingresa la información del destinatario. Introduce la dirección de correo electrónico, nombre o número de teléfono del destinatario. Indica el importe y la divisa. Especifica la cantidad de dinero que deshazen enviar y selecciona la divisa correspondiente. Elige el método de pago. Selecciona tu saldo de Paypal o una tarjeta vinculada para añadir los fondos. Confirma la transacción, revisa los detalles y confirma la operación. De esta forma vamos a poder enviar dinero a través de Paypal, amigos y familiares sin ningún problema. Espero les haya ayudado este video. Si les ha gustado pueden dejarlo ya saben aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.